que nuestras autoridades de turno nos vengan engañando. Conversando con Santos Chacón, quien es representante de Personas con Discapacidad de la provincia de Huamachuco, región de libertad. Continuamos, Santos. Sí, mi amigo, como le decía, pues es un tema lamentable que nuestras autoridades de turno nos vengan engañando, porque aquí en realidad que están engañando, porque cómo va a ser posible que a nivel de nuestras provincias, a nivel de los distritos o a nivel de todo el Perú, nos usen, porque en campañas te ofrecen muchas cosas, todos te tocan la espalda, todos te invitan un vaso de agua, pero cuando llegan es el peor error de todos los gobernantes de turno, porque tienen que buscar las mejores personas idóneas que puedan trabajar representando a las personas con discapacidad, pero que hagan logros, o sea, ¿qué significa logros positivos para que ellos puedan mejorar la calidad de vida? Porque si realmente, pues, en el Perú hablamos de empleo laboral digno, no hay un empleo laboral digno, porque sencillamente te contratan un mes, dos meses y eso es todo. ¿Y qué proyectos en favor de toda la gente hay? Es que sencillamente el CONADIS, el Consejo Nacional de Integración para la Persona con Discapacidad, no está cumpliendo un rol fiscalizador. Lo único que hacen es enviar un oficio, bueno, envíame la información, a ver si estás cumpliendo con el porcentaje laboral, los presupuestos. Sencillamente eso es lo único que hacen. Lo envían, por ejemplo, a las zonas de la sierra y acá, algunos vivazos pasan su informe, sí, se está cumpliendo con el 5%, hacen como el documento aguanta todo, lo hacen y lo envían. Llega al CONADIS, ahí murió todo. Pero ese trabajo está totalmente mal, porque lo que se debe dar es un trabajo alternativo. Por ejemplo, vengo a la Municipalidad X, tiene que venir el funcionario a pisar en lugar de los hechos, a ver si están cumpliendo con el porcentaje laboral y el trabajo adecuado, eficiente, y se saca un documento. Pero sencillamente eso no se está haciendo, se debe venir al lugar in situ y levantar, y si no, sacar una sanción. No tengo entendido, a nivel de todo el Perú, hasta ahora ni siquiera ha sancionado el CONADIS. Entonces, las instituciones, ya sean públicas o privadas, les da igual. Entonces, mi hermano, cómo nos gustaría hacer una marcha a nivel de todo el Perú, de todos los hermanos con discapacidad, de todas las regiones, y hacernos escuchar, porque tenemos nuestros congresistas, fiscalizadores, que hacen los nuevos proyectos. Gracias.